Y el tema es el tren turístico. Se dio cuenta ya por parte de la gran recuadra de los datos del turístico en el Congreso del Estado que tenemos que dar la máxima transparencia posible. Ante los análisis financieros que se dan, hoy anunciamos que presentaremos un informe en el Congreso sobre la decisión que ha tomado su servidor basado en análisis financieros. Primero, nada quiero comentarles que los costos que ha tenido el mantenimiento y la operación del tren turístico del año 1916, 17, 18, 19, 21, ha sido de 344.240.973 pesos, con 60 dos. Insisto, ha sido los costos de operación y mantenimiento, 344.240.973 pesos, con 11 centavos. De ingresos ha tenido 4.333.855.15 durante el mismo periodo de años que se acaba de mencionar. Lo cual hace que tengamos una diferencia de 339.370.117.193, con un número de usuarios de 53257 en el mismo periodo mencionado. Si pudimos poner la tabla para que tengamos una referencia.